Como hemos visto en la pieza anterior, en este caso tenemos uno de aquellos linfocitos, esas células del sistema inmune que entran en el cerebro, buscan las células que están infectadas con virus. En este caso, toda esta maraña blanca que veis es una célula que está infectada por un virus y un linfocito rojo, que lo veis, ese círculo rojo es una célula del sistema inmune que ha detectado esta célula infectada y la va a eliminar. En la imagen podéis ver que es una reconstrucción tridimensional porque las imágenes de este microscopio lo que hace es hacer como diferentes planos y nosotros podemos después reconstruirla de una forma tridimensional.